No hay que comprenderlas, solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas. No hay que comprenderlas, pues son un dilema. En cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas. A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas. Con duros reproches, llenas de arrebatos, pero así son ellas. Mañanas azules y tardes doradas, con sol y con lluvia, con risas y lágrimas. Llenas de contrastes, luceros fugaces, a veces estrellas. Dame, de citarodidad, half image, arrebatos. JUh? Libras! gnun edbled Citarodid Citarodid microbiota Para ersten Citarodid Oscars Ducati Gracias.